Un adolescente de 16 años murió de un disparo en el pecho mientras se encontraba en una residencia en el sector Los Cuadritos en Aybonito. El menor fue identificado como Evan Andrés Ramos Robles de 16 años y residente en Naranjito. Los hechos ocurrieron pasadas las 5 y 40 de la tarde del domingo. El menor se encontraba de visita en una residencia compartiendo con unas amistades cuando fue ultimado de un tiro. Se cree que los menores dieron con el arma en una de las habitaciones y uno de los menores tomó el arma y la disparó por accidente, impactando a Ramos Robles cerca del corazón, provocándole la muerte en el acto. La policía ocupó en la casa una pistola Glove calibre 9 milímetros, la cual será analizada en el Instituto de Ciencias Forenses. Esta está registrada a nombre de un joven de 28 años, quien se desempeña como paramédico. El dueño del arma es tío del amigo de Evan. Este no quiso declarar y procuró estar acompañado de un abogado. Evan y el sobrino del dueño de la pistola se hicieron amigos hace varios años en un grupo de jóvenes católicos. Las circunstancias que rodean este crimen se encuentran bajo investigación. Varias personas serán entrevistadas con relación a estos hechos. Las circunstancias que rodean este crimen se encuentran en un grupo de jóvenes. Las circunstancias que rodean este crimen se encuentran en un grupo de jóvenes. Gracias.